Queda La noche fría y larga La noche ya no acaba Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se deja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada Del que hablar Nada Queda Poca ternura Alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda Queda Un gesto amable Para no hacer la vida insoportable Y así a jucar las penas Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se deja Frente a frente Frente a frente Bajamos la mirada Bajamos la mirada Pues ya no queda nada Bajamos la mirada Bajamos la mirada Bajamos la mirada Esperamos la mirada Música Bajamos la mirada Bajamos la mirada Gracias por ver el video.